Vamos a empezar con la introducción a PQT. No sé si alguno lo conoce, pero básicamente empecemos primero hablando de qué es QT. QT es un framework multiplataforma, lo pueden usar en todos esos sistemas operativos, Linux, Macs, Windows, algunos Unix, cosas así. Actualmente también se puede usar hasta en Android, en BlackBerry, y se está haciendo mucho trabajo para llevarlo a todo tipo de plataformas, ya sea de escritorio o móviles, ¿no es cierto? Es muy, muy usado. Actualmente yo diría que cuando alguna empresa o algún proyecto trata de encarar algo por el lado de la gráfica, usualmente yo diría que recurre muchísimo más a QT que cualquier otro en ese momento. Y tiene licencias libres y comerciales, así que ustedes los pueden usar para hacer sus aplicaciones libres, o si lo quisieron usar en una empresa también pueden comprar la licencia comercial, ¿no es cierto? Esta es gratis, esta se compra, que actualmente la que tiene el dominio de eso es Digia, pasó por varias empresas, antes lo tenía Nokia, ahora se encargó de Digia de la parte comercial. Pero bueno, están las dos opciones, y es un framework que, como les decía, es muy, tiene, está del año 91 creo que se creó, y es muy usado por muchísimas empresas, muchísimos proyectos, así que bueno, saben que tiene un uso difundido, que cuando necesiten ayuda van a encontrar un montón de foros y un montón de cosas en internet, y que está bien testeado con toda esta gran cantidad de usuarios y años que lleva afuera. ¿Qué es PQT entonces? ¿Qué es de lo que vamos a estar hablando? QT, con lo que les estaba mencionando recién, está hecho en realidad para que ustedes lo usen desde C++, ¿no es cierto? PQT lo que hace es crear un binding de esa librería para que ustedes puedan usarlo desde Python sin tener que hacer ninguna cosa rara. Tiene una completa cobertura de la API, dentro de la siguiente filmina vamos a ver qué cosas tiene QT, PQT, pero ustedes pueden llegar a usar QT también desde otros lenguajes como Ruby, como Java, pero yo me he encontrado que en esos lenguajes por ahí tenés una cobertura bastante corta de las cosas que realmente soporta QT. En cambio en Python tenés una cobertura completa, todo lo que sepas hacer en QT lo vas a poder hacer en PQT también. Y también tiene una doble licencia, PQT no es de la misma gente que está manteniendo QT, sino que PQT es de Riverbank y tienen la licencia GPL que es libre, después tienen una licencia LGPL que es comercial, por la que hay que pagar. Y había otra alternativa, que esta sí la había empezado Nokia en su momento, pero no sé qué tan mantenía hasta ahora, que es P-Side, que básicamente es lo mismo que PQT, lo único que cambia es el import, pero las clases se llaman igual, se usa de la misma forma, con la alternativa de que la licencia comercial de este es gratis, digamos. Pero no es tan bueno como PQT en realidad. Y después, bueno, al igual que QT, tiene una comunidad muy muy grande de usuarios y desarrolladores. QT, no sé si lo mencioné, pero es libre, ¿no es cierto? Hace un tiempo el desarrollo principal estaba en la empresa cuando estaba en Nokia, después se liberó completamente el código, se hizo GPL, y ahora está en Gitorius, el repositorio, y tiene una comunidad gigante atrás que están haciendo proyectos de investigación para agregar nuevas cosas y cosas de todo tipo. Y con PQT es una base sólida para otros proyectos de tipo gráfico o de ciencia, también como dice ahí abajo. PQT, PKD, son cosas que en realidad están basados en los mismos proyectos que estaban con QT y C++, pero hechos en Python, digamos. Entonces, para que vean también ahí que tiene una cobertura completa y que se pueden hacer exactamente las mismas cosas, por ahí pueden ganar más performance si lo hacen con C++, pero también recuerden que con lo que ustedes están usando desde Python, en realidad es un binding a los archivos de C++ y que están corriendo bastante rápido por debajo. Entonces, ¿qué son los componentes de este framework? Como yo les decía, usualmente cuando alguien encara el uso de QT lo hace por el lado de desarrollo de aplicaciones gráficas, ¿no es cierto? Hacer ventanas de usuario, hacer botones, todo tipo de interfaces. Pero, y es lo que vamos a ver principalmente en la charla, pero sepan que QT también tiene un montón de cosas más, ¿sí? Los principales siempre son el módulo de core, que maneja todas las señales, los objetos, el objeto base de QT, etc. Y la parte gráfica. Pero ustedes también podrían usar cosas de OpenGL, que QT le hace una abstracción un poco más arriba, entonces por ahí les facilita algunas cosas. Pueden usar QT para simplificar conexiones a base de datos, manejo de QML. Por ahí en Python no es tan significativo esto, porque todas esas cosas ya las tiene Python. Pero si sepan que, por ejemplo, si tienen su programa en Python usando QT y necesitan hacer algo en C++, esas herramientas que de repente no las van a tener porque no están usando Python, las tendrían acá, entonces se pueden complementar bastante bien. Entonces hablemos de los componentes principales a los primeros que se nos vienen a la mente cuando vamos a hablar de aplicaciones gráficas. GUI, que sería Graphical User Interface, es básicamente todo lo que ustedes ven cuando se sienten frente a la computadora, ¿no es cierto? El escritorio, cada ventana, cada botón, todo eso es parte de la interfaz de usuario. Ya cuando pasamos al widget, el widget es cada componente gráfico específico, ¿no es cierto? El botón, la ventana también es un widget, el componente de texto, todas esas cosas, cuando se habla de UI se habla de widgets. Después del tema de la herencia es algo que a mí me parece muy importante mencionar cuando se habla de QT y PQT, porque me parece que está muy bueno. Bueno, la documentación en sí de QT es muy buena y muy completa, llena de ejemplos de todo. Así que, de hecho, cuando me tocó estudiar QT o PQT para aprenderlo, me fui derecho a la documentación y encontré que eso era lo que necesitaba, digamos, no hacía falta que me ponga a buscar algún libro o cosas así. Por ahí pueden buscar alguno como para ver, qué sé yo, cómo empezar a hacer la primera aplicación, pero lo vamos a ver acá de todas formas, pero después van a ver que la documentación les da toda la información que necesitan con un montón de ejemplos y un montón de cosas. Y lo que está bueno en cuanto a la herencia en QT es que está muy bien definido y ustedes pueden ver qué clases heredan de otras y qué sé yo, y ven cómo todos los componentes gráficos terminan en algún punto heredando de QWidget, que es el componente gráfico de mayor orden, digamos. Y de esa forma, entonces, ustedes van viendo que a la medida que van usando un widget, ya se van aprendiendo algunos métodos, algunos atributos, algunas formas de configurarlo, que saben que son aplicables a cualquier otro componente gráfico, porque pueden estar heredando las mismas propiedades. Entonces, a la medida que van usando QT, se dan cuenta que van aprendiendo muchas más propiedades de los otros. Y es mucho más rápido aprender, entonces. Y a la vez, cuando necesitan reimplementar algo o lo que fuera, ya saben que tienen el conocimiento, digamos, para hacerlo indistintamente para cualquier objeto. Después, QT usa mucho lo que son señales y slots, que en slots vamos a ver que en Python son simplemente funciones cualquiera. Y quería hacer acá la distinción entre eventos y señales, ¿no es cierto? Las señales ahora las vamos a ver más en profundidad, pero básicamente las señales es avisarlo cuando pase tal cosa. Pero entonces es algo que le está avisando ya después de que la acción se produjo. Supongamos que ustedes quisieran interceptar cuando el usuario presiona el teclado, pero están en un componente de texto y quieren interceptar cuando el usuario presiona el teclado, ¿no es cierto?, para escribir una tecla. Pero ustedes no quieren que la tecla se llegue a imprimir en el componente, sino que ustedes quieren hacer algo antes. Con señales eso no se puede hacer, porque señales les avisaría después de que la tecla ya se mostró en el componente y ahí les dice, pasó esto. Si ustedes quisieran poder interceptar cosas, se hace a través de los eventos, ¿no es cierto? La diferencia, ahora vamos a ver cómo se declaran las señales, pero la diferencia con los eventos es que para ustedes reimplementar un evento, hay algunas otras técnicas, pero la más común y la más básica es que ustedes van a tener que extender de la clase y reimplementar esa función, ¿no es cierto? Lo menciono como para que sepan que está la opción de poder interceptar las cosas antes de que pasen, pero usualmente lo que más van a estar usando son las señales, ¿no es cierto? Las señales, como les decía, es algo que ustedes le dicen, avísame cuando pase esto y cuando pase esto, llamame a esta función, ¿no es cierto? Pero es algo que les va a avisar siempre en cuanto a algo que ya sucedió. Entonces ustedes responden a una acción o un evento que ya pasó en la interfaz, en su programa o en lo que fuera. En Python hay dos formas de conectar señales y este es un truco que ya les explico para qué sirve. La de arriba es la más parecida a la vieja sintaxis, en realidad decimos más porque ahora definieron una nueva forma. Básicamente ustedes le dicen, connect, self, acá puse self, suponiendo que estamos adentro de alguna clase que le da de Qt o alguna cosa así, pero acá podría poner button también o cualquier cosa, siempre tiene que ser un objeto de Qt. .connect y le digo, ¿quién va a emitir la señal? ¿no es cierto? ¿Qué tipo de señal voy a estar escuchando? Porque cada objeto puede tener muchas señales. Y a qué función quiero que se llame cuando esa señal se produce. Fíjense que PQt, cuando ustedes están conectando señales y funciones, pueden tener una señal que esté conectada a muchísimas funciones o muchísimas señales que estén conectadas a una sola función. No hay ningún tipo de restricción a como ustedes hagan las conexiones. Entonces les decía, esta es una forma de conectar, donde ustedes dicen el objeto que va a emitir la señal, qué señal quiero escuchar y a qué función quiero que se llame. Fíjense que la función no le estoy poniendo los paréntesis, ¿no es cierto? Porque lo que le estoy pasando es el objeto función al que me va a llamar. Y después está esta otra forma de conectar, que esta forma de conectar por ahí es más al estilo Python, ¿no es cierto? Donde ustedes directamente ya mencionan el objeto, el objeto señal, digamos, a la que me quiero conectar, le digo que conecto y llamo a la función. Estas dos son equivalentes, hacen exactamente lo mismo. De hecho, esta a veces puede ser más simple, porque las señales pueden tener argumentos, entonces ustedes tendrían que, si se quieren conectar a una... Puede estar clicked o clicked, por ejemplo, que a la vez emite un bool. Y el mismo objeto puede estar emitiendo cualquiera de las dos señales. Si yo me quisiera conectar a la que emite un bool, acá tendría que especificar el bool, ¿no es cierto? El tipo de dato que está emitiendo. Y acá es más simple, esto sería directo y me va a llamar a la función. Después está la opción de que, este es un truquito, digamos, que a mí me pasó encontrarme en algún momento, donde yo quería que, al llamarse un slot mío, se lo llamara con algunos argumentos específicos, ¿no es cierto? Porque, como les decía recién, las señales pueden emitir argumentos, pero ¿qué pasa si tengo una señal que no emite argumentos, pero yo necesito que se pasen valores de este objeto específico? Por ejemplo, estuve creando una lista y a la lista le estuve creando ítems de forma dinámica, ¿no es cierto? Así que no los tengo referenciados como parte de mi clase, cuál es cuál, y poder decir, bueno, este me llamó, entonces le leo los datos de este. Sino que entonces lo que puedo hacer es conectarlo y en lugar de llamar a un método, creo una función anónima con lambda y entonces adentro de lambda hago la llamada a la función que yo quiera pasándole los argumentos que yo quiera. Esa es una forma en la que ustedes pueden hacer que cuando se emite una señal, se llame a una función de ustedes con argumentos específicos, no solo los que emite la señal. Entonces, antes de pasar a los ejemplos, para que vean realmente las distintas formas en las que se puede construir la UI, tanto sea por código, con un diseñador y todo eso, hay una cosa que quiero mencionar porque es bastante interesante como lo maneja Qt, que son las acciones o el objeto QAction que ustedes lo pueden encontrar. Que básicamente, imagínense cuando ustedes están también en un editor de texto que a veces tienen la función de cortar, copiar, ¿no es cierto? ¿Qué suele ser eso? Suele ser un shortcut de teclado, suele ser una opción en un menú contextual cuando apresionan el botón derecho o también suele ser un ícono en la toolbar, ¿no es cierto? Fíjense que están teniendo tres componentes que son tres cosas completamente distintas. Uno es un shortcut, otro es un ítem de menú y otro es un ícono en una toolbar, ¿sí? Muchas veces en otro framework para manejar ese tipo de cosas estás creando tres objetos distintos porque estás creando un menú ítem para poner en un menú, estás creando un botón para poner en una toolbar y estás creando un shortcut para que esté conectada a las cosas de teclado que se producen en la UI, ¿sí? Por lo que cuando vos tenés que cambiar algo tenés que asegurarte que los tres objetos estén apuntando al mismo tipo de código que va a ser la opción de cortar, copiar, etc. Entonces puede ser, este es un ejemplo bastante simple pero se puede, a la medida que van creciendo que pueden tener más opciones o lo que fuera se puede volver más complicado de manejar. Qt introduce algo que se llaman los coactions, ¿sí? Que básicamente es un objeto que se le permite a ustedes setear un ícono, un texto, un shortcut y les permite ponerlo en todos estos tipos, en todos estos, dentro de todos estos tipos de objetos. Por ejemplo, pueden poner adentro un objeto menú, le pueden decir al objeto menú add action y le pasan el coaction, a la toolbar le pueden decir lo mismo, al crear el coaction con el shortcut, ya ese shortcut se asocia a toda la UI, ¿sí? Entonces fíjense que pasan a tener, en lugar de tener muchos objetos, pasan a tener un solo objeto que depende de donde ustedes lo pongan, sabe cómo pintarse con respecto al contexto, ¿no es cierto? Entonces es más fácil de manejar cuando empiezan a tener este tipo de cosas que suele ser bastante común en la UI, donde ustedes tienen formas de acceso rápido como la toolbar, después tienen menú, ya sea en la barra de menú del programa o en los menús contextuales. Entonces el hecho de tener coaction, donde ustedes setean las propiedades y eso sabe pintarse, depende de donde ustedes lo pongan, facilita bastante el hecho de manejar esas cosas. Este es un ejemplo que les quería mostrar. Es un ejemplo en realidad bastante viejo, desde el año creo que 2007, pero es para que vean las cosas que se pueden llegar a hacer con QTE. Acá no se va a escuchar, me parece. No. Pero, bueno, este es una persona que agregó y se creó su escritorio, como si fuera una pantalla de Wall Street, ¿no es cierto? Entonces en una de las paredes tiene, por ejemplo, el reproductor de música que acá no se escucha, pero a medida que se va alejando y acercando al reproductor, la música se va poniendo más fuerte o más bajo. Tiene el navegador en una pared. Y fíjense que todo esto, básicamente, lo hizo la gente de QTE Labs, que es esta división, digamos, de QTE, que se encargan de investigar cosas y ver qué cosas nuevas se pueden crear. Y básicamente está combinando un montón de las partes de QTE, como OpenGL, como WebKit, como multimedia para reproducir música y cosas así, para que vean la potencia de las cosas que pueden hacer con QTE usando todos los distintos módulos que tiene. Bueno, acá viene y le cambia el comportamiento al tipito que está ahí. Entonces empieza a seguirlo, por ejemplo. Y después, por ejemplo, fíjense, acá está mostrando las distintas propiedades que se puede hacer con OpenGL, con QTS. Y si se fijan, acá va, a ver, y va a abrir el mismo programa este dentro del programa, ¿no es cierto? Entonces empieza a navegar el laberinto, dentro del laberinto, todo, porque no deja de ser una aplicación también. Pero básicamente es para que vean las cosas que se pueden llegar a hacer, ¿no es cierto?, con QTE y siendo que esto es un proyecto que tiene como ya 6 años, creo, más o menos una cosa así. Y que fue que se hizo nada más que para probar, para demostrar las cosas que se pueden hacer. Entonces, bueno, vamos a crear algunas interfaces, ¿sí? Para la hora de crear interfaces, si lo quieren hacer de forma visual, tienen dos grandes opciones, que es el QT Designer y el QT Creator. Las diferencias son que QT Designer está completamente orientado a solamente crear su ventana, arrastrar componentes, etc. Y QT Creator es más ya un IDE, ¿no es cierto?, el IDE que provee QT, que les permite también hacer la creación de UI, pero también les permite escribir código en distintos lenguajes. Entonces, por ejemplo, vamos a crear una ventana, bastante común, vamos a agregar un par de componentes. Entonces, vamos a arrastrar a la ventana el pushbutton, vamos a arrastrar un componente de lista y vamos a agregarle un par de ítems. Y lo dejemos ahí. Entonces, fíjense, yo tengo la opción de renderizarlo para ver cómo va quedando y ver cómo es la interacción con los ítems, ¿no es cierto?, con los componentes. Y desde acá mismo del designer me deja conectar alguna de las señales básicas. Yo, por ejemplo, podría decirle al pushbutton, lo marco ahí y fíjense que abajo a la derecha tienen este panel de señales y slots, donde yo puedo agarrar y definir quién es que me va a mandar la señal, que es el pushbutton, qué señal quiero escuchar y le digo que es la de clicket, quién la va a estar recibiendo y acá le voy a decir que es la ventana. Y cada objeto de Qt ya tiene algunos slots básicos definidos, además de los que yo puedo crear después con Python. Entonces, le voy a decir que cuando se emite entonces el clicket del botón, me llame al método close de la ventana. Entonces, acá mismo, si yo renderizo esto, puedo venir a interactuar con esto y si presiono el pushbutton, me va a cerrar la ventana. Eso es una forma rápida de que ustedes tienen de jugar con alguna conexión de señales y cosas así. Si yo grabo ahora esta ventana que estaba diseñando en el escritorio, los archivos de Qt lo toman como .UI y fíjense que si yo lo abro, esto en realidad no deja de ser un XML. La forma en que el designer reconoce los .UI o los crea es simplemente un XML que después sabe cómo parciarlo para hacer distintas cosas. Una cosa bastante interesante de tener el XML este es que supongamos que ustedes están leyendo leyendo la documentación de Qt y por ahí hay algo que no terminan de entender realmente cómo se hace, pero en el designer está bien simple. Es cuestión de apretar un click en un checkbox y ya eso está configurado o está conectado. ¿No es cierto? Y a ustedes les gustaría saber cómo eso que en el designer es tan simple se puede llegar a hacer en el código. Entonces tienen la opción de usar esta herramienta que se llama PeeWeeq 4. Donde ustedes le pasan el archivo y automáticamente se los transforma a código Python. Entonces esa ventana que diseñamos, ahí estamos viendo el código Python que generaría, ¿no es cierto? Donde vemos que declara ListWidget, le agrega cada uno de los ítems, etc. Entonces está bastante interesante esto para en los casos donde por ahí no sabemos cómo hacer algo que en la documentación no terminamos de entender, por ahí podemos ir a la UI, tocar un par de botones, generar el código Python y poder leer qué es lo que está generando, sin mucha magia. Y entonces entender cómo es que se hace eso. Ahora vamos a escribir directamente código nosotros, código Python usando esas cosas que estábamos creando. Entonces, vamos a importar Sys. Ya vamos a ver para qué. Y de PeeQt vamos a importar... Vamos a importar directamente el módulo QtGui, que es el que contiene todas las cosas de la parte gráfica. Vamos a hacer... Ah, y vamos a importar el módulo UIC. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a crear nuestra ventana. Que lo que vamos a hacer es decirle que el archivo .UI, que era nuestro XML, lo cargue de forma dinámica y ya directamente me lo dé como un objeto Python. ¿Sí? Y a esto le vamos a decir que lo muestre. Y ahora, una cosa que es importante en todo el desarrollo de cualquier aplicación gráfica, ya sea con cualquier framework, es que cuando ustedes desarrollan una aplicación de este tipo siempre tiene que haber un event loop o algún tipo de loop corriendo que mantenga su aplicación viva. ¿No es cierto? Porque si no, ustedes declaran los objetos, le dicen que se muestre, termina el script y todo se destruye. ¿Sí? Entonces, siempre tiene que haber algún loop que mantenga la aplicación corriendo hasta que el usuario realmente diga cierro la aplicación y termina todo. En el caso de Qt, el loop este para mantener la aplicación viva es tan fácil como crear un objeto QApplication. ¿Sí? Y le digo, y lo que hago es atar el exit de la aplicación a la ejecución de este QApplication. Eso es todo lo que necesito para mantener mi aplicación viva hasta que el usuario realmente quiera cerrar la última ventana. Entonces, si ejecuto esto ahora... Ah, pqt 4. Ah, claro. Esto tiene que estar definido arriba. Eso es lo que me acabo de equivocar es que siempre antes de ustedes poder definir la UI, tienen que estar definiendo el QApplication. Así. Ahí está. Entonces, fíjense que estoy levantando desde Python la misma ventana que yo había generado en el designer. ¿No es cierto? Y si se fijan, si yo, por ejemplo, acá vengo a la lista, puedo interactuar de la misma forma y tiene hasta el mismo comportamiento si yo presiono el botón, ¿sí? La ventana se cierra. Entonces, fíjense que de hacer un objeto, diseñar mi interfaz de forma gráfica en el designer, después de exportarlo a ese formato que es un XML, que es un .UI, y ahí lo puedo levantar desde Python y hasta le podría empezar a setear cosas de acá. Yo podría venir y hacer w.setWindowTitle y poner p con s. Y si lo ejecuto, fíjense que el título de la ventana ahora es p con s. ¿No es cierto? No deja de ser un objeto Python con el que yo ya puedo empezar a interactuar. Hay distintas formas en las que ustedes pueden manejar esto, ¿sí? Vamos a ver dos casos. Este es uno donde ustedes levantan directamente el punto UI. Después vamos a ver otro donde generamos todo el código desde cero sin ningún diseñador. Y después está la otra forma que se suele usar bastante, que es la de genero mi punto UI, pero antes de empaquetar mi aplicación para distribuirla, en realidad compilo esos UI a código, como les mostré con el Pewi, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tema con eso? Que obviamente es más performante cuando su aplicación está corriendo, levantar el código Python, que andar parciando el XML y que te lo levante como un objeto y toda esa historia. Entonces vamos a hacer un ejemplo completo ahora donde vamos a estar creando un navegador web simplemente todo desde código, ¿sí? Entonces vamos a crear nuestra clase. Para hacerlo más rápido vamos a exportar e importar todos los módulos desde acá. Y vamos a usar WebKit también. Entonces, bueno, vamos a crear nuestra clase de navegador donde, si ustedes se fijan, hasta ahora en el design nosotros arrastrábamos y soltábamos componentes, ¿sí? De esa forma, en realidad, si nosotros redimensionamos nuestra ventana, los componentes están teniendo coordenadas específicas y tamaño específico. Entonces al redimensionar la ventana nos van a quedar todos centrados de este lado y no se van a saber distribuir. Otra forma de hacer que nuestros componentes reaccionen a cuando la ventana se expande o lo que fuera es usar layouts. Los layouts más comunes son los layouts horizontales y verticales. Que básicamente los layouts ustedes los pueden ver como cajitas donde empiezan a poner componentes adentro y Qt sabe para cada componente qué tanto espacio debería darle, ¿sí? Entonces, para la barra de arriba vamos a crear lo que es un layout horizontal para meter nuestros componentes. Entonces, creamos un layout. Primero vamos a crear un layout vertical para toda la ventana y ahora vamos a crear un layout horizontal para meter las cosas arriba. Acá vamos a crear cada uno de los botones y los botones pueden recibir íconos y texto o solo texto, ¿no es cierto? En nuestro caso vamos a querer que reciba un ícono para que nos muestre el botón de back. Entonces vamos a usar esto que se ve un toque complicado pero simplemente porque estoy diciéndole que quiero usar los íconos del sistema. Y acá le voy a decir que, por ejemplo, quiero el botón de back. Que no hace falta que lo sepan si para eso está la documentación. y de texto no quiero que muestre nada así que le pongo un string vacío. Ah, arrow left. Acá vamos a usar el arrow right para el forward. Después vamos a crear el botón de reload. Y acá vamos a usar el ícono de browser reload. Vamos a crear el botón de stop. Vamos a crear el botón de ok. Y vamos a crear el componente de texto donde el usuario va a introducir las URLs. Todos estos componentes si yo, por ejemplo, ejecutara mi ventana ahora no se vería nada. Ah, me faltó la coma. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, sí. Ah, ya está. Listo. Fíjense que yo ejecuté mi ventana y se ve ese cuadradito allá arriba que no tiene nada, ¿sí? Porque yo creé mis componentes pero en ningún momento los asocié a la ventana. Si ahora yo a mi layout horizontal que dije le empiezo a agregar los componentes, van a ver que vete forward reload stop url y botón ok y ahora al layout vertical que es el que contenía la ventana le agregó el layout horizontal. Entonces al ejecutar esto tengo una ventana que tiene mi barra, ¿no es cierto? Eso es lo que construí hasta ahora. Ahora vamos a crear el componente web y lo vamos a agregar al layout vertical y vamos a decirle al componente web que por defecto me cargue la URL de Google, por ejemplo. Entonces al ejecutar esto me abre la ventana no sé si voy a tener internet vamos a tener un problema si no tenemos internet a ver ah, alguien me diste Listo. Entonces, ahora sí. ¿No es cierto? Ahí me carga Google. Entonces, ahora vamos a crear una barra de estado. Vamos a crear una barra de progreso. Vamos a añadir a la barra de estado un texto que diga que se está cargando la página. Y vamos a agregar a la barra de estado la barra de progreso. Y esto vamos a agregarlo finalmente a la ventana. Ahí tengo, pero mi barra de progreso no está haciendo nada. Entonces, lo que voy a hacer ahora es conectar las señales. El botón de Back le voy a decir que cuando se produzca la señal de Clicked llame al método Back del componente web. Lo mismo para Forward. Lo mismo para Reload. Y lo mismo para Stop. Ahora le voy a decir que al componente web, cuando tenga un LoadProgress, que esto me va a dar un entero con el progreso, se llame a la barra de progreso al método SetValue. Entonces, voy a poder estar viendo en la barra de progreso cómo se carga la página. ¿No es cierto? Ahora voy a hacer que, cuando comience la carga de la página, se me muestre mi barra de estado. Y cuando termine la carga de la página, se llame a una función mía que voy a hacer acá abajo. Entonces, hasta ahora estuve conectando todo con Slot, que ya conocía. Pero ahora puedo empezar a conectar con los míos propios. Y lo que quiero que cuando se termine cargar la página, primero la barra de estado se oculte. Y después quiero que se actualice en el componente de texto la URL actual. ¿No es cierto? Entonces le hago un URL setTextSelf.web URL. ¿No es cierto? Entonces ahí veo cómo se me actualiza. Y por último, lo que vamos a hacer es un método doSearch, que básicamente lo que va a hacer esto es que le vamos a agregar comportamiento a la búsqueda para que yo, por ejemplo, puedo definir un patrón que evalúe algo que sea más o menos parecido a una expresión regular. Entonces puedo preguntar. Sí. Y pido, ¿no es cierto? Mi URL que ingresó el usuario. Entonces pregunto. Si lo que me manda el usuario parece una URL, digamos. Pero no empieza con HTTP, que lo necesito para el componente web. Acá lo convierto a Unicode para directamente usar los métodos de Python. Si no empieza con HTTP, entonces que me haga link igual a link igual a HTTP más link. ¿No es cierto? Y si lo que tengo ni siquiera se parece a una URL, directamente lo que voy a hacer es la búsqueda en Google de eso. Como le hacen los navegadores, ¿no es cierto? Entonces hago HTTP Google.com Donde acá le hago link.replace por el más. ¿No es cierto? Reemplazo los espacios por el más. Y después directamente le digo que me cargue esa URL. Entonces ahora lo único que falta es conectar que cuando el usuario presione Enter en el componente de texto, se llama al método de búsqueda y que también se llame cuando se haga clic en el botón de OK. Entonces yo ahora ejecuto esto e ingreso una URL. ¿No es cierto? Veo como me carga la página. Pero si por ejemplo vengo y busco picon, no tengo ñ acá. Uy. Bueno, le escribí mal esta parte de acá abajo. Creo que es así. Ahí le estoy hablando de alguna forma cómo se escribe la URL de Google. Pero fíjense que están teniendo los comportamientos clásicos de un navegador. Ustedes pueden venir acá y escribir sus URLs. Pueden usar las funciones de volver atrás. Están viendo que cuando se está cargando la página les muestra la barra de progreso y todo. Y fíjense que están teniendo las funciones básicas de un navegador web, ¿no es cierto? En tan solo algo como 70 líneas de código Python. Después ustedes pueden ponerse implementar Bookmark, lo que sea. Pero fíjense lo fácil que fue construir la interfaz, darle todas esas funcionalidades, conectar las señales con los slots y tener las funcionalidades más básicas, ¿sí? Con tan pocas líneas de código. Eso más que nada es para que, yo les quería mostrar que no tengan miedo si se tienen que sentar a escribir código, la UI completamente así. Porque ven que si empiezan a imaginar la interfaz como cajitas con layout y eso, se hace bastante simple y salen las cosas bastante rápido. Y eso también es gracias a la simpleza que tiene Qt, digamos, a nivel API. Y bueno, ya esto lo salteo, pero era para mostrarle alguno de los proyectos que usan Qt y PyQt. Y bueno, no sé si hay tiempo para preguntas. Qt o Qml? Qml es parte de Qt. Sí, sí, sí. Pero a la hora de hacer interfaces, ¿es más interesante hablar, por ejemplo, con lo que decía Qt directamente? Es que... ¿Se quiere partir porque hace lo que es Qml y tampoco es exactamente en qué está ahora mismo? Qml con PyQt. Yo, de hecho, estoy trabajando con las dos cosas, ¿no es cierto? Con Qml y con Qt. La diferencia es que, en realidad, están hechos para objetivos distintos, ¿sí? En Qml vos te pones a diseñar las interfaces partiendo básicamente de que todo es un rectángulo, al que vos le das dando forma. Obviamente hay algunos toolkits, como está el de Ubuntu, hay uno de Nokia también, que te agregan ya componentes, botones y cosas así para que no tengas que cada vez que vas a hacer una aplicación dibujar tu propio botón y agregar toda la funcionalidad de que se presione y todo eso. Qml se inició más pensado para lo que son cosas móviles, ¿no es cierto? Entonces, son aplicaciones que responden mejor a hacer animaciones, hacer que las cosas estén vinculadas entre ellas. Entonces, al mover un componente, este se sepa reubicar de otra forma. Está hecho mucho más para lo que es táctil. Se puede usar mucho en escritorio también, ¿sí? No hay ningún tipo de problema con eso. Funcionan muy bien, son muy performantes. La diferencia en este momento es que Qml le faltan un... Básicamente, como fue pensado para otra cosa, le faltan un montón de widgets, que, por ejemplo, si vos querés hacer una tabla, vas a estar tres años escribiendo Qml y en Qt vas a crear la tabla, digamos. Pero bueno, parte de que fueron pensadas para cosas distintas. Es una parte de Qt también, pero orientado más a aplicaciones móviles donde vos tenés cosas que tenés que manejar con el dedo y cosas así. Igual, la siguiente versión de Qt va a agregar muchísimos de los componentes bases de Qt, como las tablas, las listas y todo eso en Qml directamente para que sea también más potente y más fácil de usar. Así que... Pero bueno, me dicen que no hay más tiempo para preguntas. Estamos. Bueno, gracias. Aplausos. 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 Gracias.